Y nuevamente te canta la estrellita solitaria Karina Vega Esta canción les dedico para todos los bandidos Arriba las palmas que suena, que suena, que suenen Después de todo lo que has hecho de mi bandido Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todito se paga bandido Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Y ya ves que en esta cúpida bandido Todo se paga y nada se olvida Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Después de todo lo que has hecho de mi bandido Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todito se paga bandido Nada se olvida, nada se olvida Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Eso tú querías, caro estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Eso tú querías, caro estás pagando Ahora estás llorando, caro estás pagando Gracias Gracias